Cuando tuve un problema del corazón, pude haber ido a cualquier hospital. Yo elegí a Renaissance. Tecnología avanzada nos permite efectuar procedimientos cardíacos efectivos. Y salvar más vidas que en ningún otro hospital de cardiología en el Valle del Río Grande. Sabemos que cada segundo cuenta. Este es el equipo que me salvó la vida. Contamos con la tecnología más avanzada de la región. Planeo estar con mi familia por mucho tiempo. Por eso yo prefiero Doctors' Hospital Renaissance. Atención a nivel mundial aquí en casa. ¡Gracias!